Segundo intento Esto también está programado, aunque parezca mentira A ver, si llámate a José, le lleve Parwit Parwit Parwit, Parwit Saluda a la cámara Roquita Bueno, vamos a cantarte una canción Venga, una, dos, tres Como una hora Tu amor llegó a mi vida Como una hora De fuerza y de la limpia De otra planta Y olor a la cola Como una hora Y me quedé Perdido en mi tormento Tras de escuchar Las voces en el viento Como una hora Se fue tu amor Como una hora Ya no va a tomar Bueno 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 Para